Por ejemplo, puedo ir dos veces a la Europa, entonces puedo grabar esas películas. Entonces, yo hago de todo un poquitijo, pero digamos que muy fuerte es ganar. Yo me desmayaba, entonces todo el tiempo la cena fue así, como con lo que me cerrado la boca abierta. Me aliso, me baño, me voy el desayuno, me lavo la carita, me asesillo la boquita y salgo a trabajar. El que días vamos hablando y como que me decía, como que qué rico hacerlo en la calle, como cositas así. Estamos de nuevo en Exhibiéndome Video Podcast desde Orgasmo, Sex Shop Bar, en la Villa de Aburrá, en Medellín, Colombia. Siempre traemos personas de interés del mundo open mind y personas que trabajan con esto. Hoy, no podía ser la excepción, tenemos a Alicia Trece. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme. A ti por aceptar la invitación. Antes de que arranquemos, para que todos se identifiquen, cuéntanos por qué el Trece. Ese es un apellido, es un apodo. Cuéntanos qué es el Trece. Bueno, el Trece viene de mi fecha de nacimiento. Yo nací el 3 de enero, entonces viene de eso. Y en la Alicia, pues digamos que es parecido a mi nombre. Entonces fue como una manera de combinarlo y hacerlo muy mío, muy único y pues ya todo el mundo me identifica así y pues me dices Alicia Trece y ya pues la gente sabe identificarme. Listo. Y para los que no la conocen, Alicia Trece es actriz porno, creadora de contenido, pero también eres modelo y empresario. Exactamente. Vamos a empezar por el primero que yo creo que es lo que todos quieren saber. Es ese tema de ser actriz porno. ¿Cómo dice uno? Ve, voy a ser actriz porno. ¿Cómo iniciaste? Pues la verdad fue algo, digamos, como que fue trascendiendo. Yo primero empecé como modelo webcam. En eso vi la oportunidad de empezar a hacer porno. Vi que era algo lucrativo, que daba buen dinero y pues digamos que yo tenía como unas ganas de dinero un poco exorbitantes, entonces la verdad me dañó la mente y me enamoré de mi trabajo, me gustó mucho lo que hago y bueno, así pasó, muy natural todo. ¿Y ahorita? ¿Y me quieres decir? Pero digamos como que ya estaba como predestinado, no sé, siento que esto era para mí. Esto era para ti. Y esa actividad de ser actriz porno, ¿cómo la mezclas con tus otras actividades? Cuando dices que eres modelo, ¿eres modelo de pasarela, de moda o de qué tipo de modelar? Bueno, sí, trato de hacer de todo un poquitico. He hecho de todo un poquitico, yo participaba en Reinados, también he hecho modelaje convencional y soy modelo webka, modelo de fotografía, entonces trato de hacer de todo un poquitico. Me gusta mucho el mundo del modelaje, es algo que me apasiona también mucho. Listo. Y cuando hablamos de ser empresaria, ¿tú eres comerciante? Yo soy comerciante, exacto. ¿Qué comercializas? ¿Podemos contar? Sí, sí, claro. Yo tengo un negocio de celulares actualmente, celulares, accesorios, todo lo que tiene que ver con tecnología. Listo. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que yo sé que todo el mundo quiere, que es conocer un poquito más. Hay una pregunta que me llegó en estos días a la cuenta de Twitter y es, ¿cómo es un casting porno? ¿Cómo se hace casting para una película? Bueno, la verdad es que, no sé, yo nunca he presentado como un casting como tal. Si hay videos como dicen casting, Alicia 3, etc, etc, pero pues digamos como que tú dices, ah bueno, quiero directriz porno, pues digamos como que contactas con la empresa y bueno, esa es lo que es, digamos como que ese es el casting, ¿no? Para mí, digamos que fue algo así, pero como tal no he vivido un casting, sí hay personas que les han hecho casting, pero más que todo chicos para ver, pues que si funcione la cosa, pero como tal no sabría decirte que es un casting. Nunca lo has presentado. O sea, ya tienes un nivel en el que simplemente vamos a contactar a Alicia 13 y con ella trabajamos. Exactamente. Bueno, y esos videos porno, ¿has hecho películas o solo videos cortos? No, no, películas, como tal, o sea, como tal yo soy estrella porno. Ok. Digo que ahora, digamos, se desconoce ese significado, pero y se le dice, digamos, a actriz porno a cualquier chica que, digamos, no está mal, pero digamos como que no es su terminación correcta, una actriz porno a una creadora de contenidos, algo totalmente diferente. Sí, claro, me imagino porque ya cuando hablamos de actriz es una actuación de verdad con equipo grande. No, ni siquiera tiene que ver eso, es algo más diferente. Entonces, una actriz porno se reconoce, una porn star se reconoce a partir de que haya trabajado, no sé, qué sé yo, para más de cinco empresas grandes, ¿me entiendes? Entonces, digamos que lo que ahora se dice, ah, no, ella es creadora de contenido, pero no, ella es actriz porno. Ok, sí, crea su contenido, pero no es actriz porno porque, o sea, no es como la vieja guardia que empezó con las grandes empresas del industrio para adultos, no. ¿Y tú has trabajado para esas industrias grandes? Estoy en ese proceso, pero sí, ya he trabajado con muchas empresas grandes y ya... ¿Locales o internacionales? Internacionales, internacionales. O sea, que los pagos son en dólares. Sí, o sea, yo trabajo netamente en Europa. Ok. ¿Tu contenido, cuando ya sale el video o la película, no se produce en Latinoamérica? No, claro, obviamente, eso se comercializa en todo el mundo, pero yo netamente para grabar para compañías, trabajo en Europa. Yo también creo mi contenido, como digo, yo también soy creadora de contenido, hago mis propias producciones, tengo mi equipo de producción, Galilea Red, yo trabajo con ellos, un super equipo de producción y, como te digo, creo mi propio contenido, pero pues acá en Colombia, pero como tal, grabar para productoras, productoras grandes y reconocidas, solo lo hago en Europa. Oh, wow, no conocía esa faceta, no sabía que eso existía así, de esa forma. Sí, es que la industria para adultos, como para no decir la palabra como tal, es algo muy grande, muy complejo, la gente dice, no, así, o sea, no es tan fácil, no es como tan sencillo, tiene su ciencia, todo tiene su ciencia. ¿Cómo lograste llegar a ese punto donde ya simplemente te contactan? Porque me imagino que hay muchas niñas, muchas mujeres que quieren llegar a ese punto, pero pues el recorrido es grande. Tocando puertas, todos empezamos de abajo, tocando puertas, yendo, hola, ta, 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 o sea, le hice tres, quiero trabajar, ta, 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 tocando puertas, uno empieza siempre tocando puertas. ¿Y cuántos videos o películas estás haciendo en promedio al año? Y esa risa, me vas a explicar por qué es la risa. No sé, porque, por ejemplo, puedo ir dos veces a la Neuropa, no sé, puedo grabar 60 películas, entonces... ¿Dos meses? Ponle, ponle, ¿sí me entiendes? Ponle, no sé cuántos. Ponle. De esas 60 más las que produzco yo acá, entonces, pues, sí, he tenido un buen recorrido. No sabría decirte con exactitud, pero pues sí, gracias a Dios. ¿Cuánto llevas en esto? En la industria como tal, llevo cinco años, pero siendo actriz, llevo apenas tres años. Tres, tres, cuatro años, más bien. ¿Y esas, estas películas solo se producen en Europa o vienen estas productoras también a hacerlas aquí? No, en Europa. Pues yo solo trabajo en Europa, rato. No, super, pues yo creo que estamos conociendo algo que muchos desconocen, porque, pues, obviamente se consume mucha pornografía, pero no sabemos el detrás cómo funciona. Claro, claro, claro. Y es natural, ¿se me entiendes? Es natural. Uno no es conocer la absoluta verdad de todo. Todo tiene un trasfondo, todo tiene un... Listo. Alicia, ¿qué es lo que más te ponen a hacer en un video? O sea, ¿qué es la característica de que dicen, no, para este video yo necesito esa Alicia? Pues yo hago de todo un poquitijo, pero digamos como que mi fuerte es anal. Ok. Entonces hago anal más. Pues... ¿Y lesbí también? Sí, sí, como te digo, yo hago de todo, yo hago de todo realmente, y una actriz, soy una actriz, digamos, multifacética, hago de todo, si no entiendes, o sea, como que no me encasillo solo en una cosa, sino que trato de hacer de todo, en la variedad está el placer, y bueno, quiero hacer de todo. ¿Y eso lo que más haces, o lo que más te ponen a hacer es anal? Sí, creo que es lo que más hago, pero como te digo, hago de todo, no solo me enfoco en hacer anal, sino que hago de todo. Y lo que más te gusta, cuando tú dices, ay, qué bueno que me pongan a hacer esto en esta película, lo voy a explicar. No, pues, el Boyer es rico, o sea, el Boyer es bien, rico, si me entiendes, pero no, a mí, pues, me gusta de todo. Sin peros para nada lo que te pongan. Pues nada lo que me pongan, ¿no? ¿Tú eliges? No, obviamente no, pero siempre hay un, bueno, que no estoy dispuesta a hacer esto, ¿no? Siempre hay un stop. ¿Y cuál es ese stop, por ejemplo? El que tú estés dispuesto a permitir, ¿me entiendes? Yo hay algunas cosas que no estoy dispuesta a permitir, digo, ok, no me caracterizo tanto con esta escena, no voy tanto ahí, entonces mejor no busca otro modelo que sí se... ¿Que sí lo permite? Sí, que se sienta más cómoda haciéndolo. Ok, ¿y te ha tocado una escena donde dices, eh, definitivamente no me siento con esta persona, es desagradable, no quiero estar...? Pues mira, que no es como tal la persona, sino como la escena como tal. Fue una escena donde yo fingía como una, no voy a decir la palabra, pero una abierta. Ajá. Sí. Que yo estaba en la calle, supuestamente me ponían un pañuelo, yo me desmayaba, entonces todo el tiempo la escena fue así como con los ojos cerrados, yo la boca abierta, entonces yo no podía, y era como que siempre como dormida, así, entonces era como muy incómodo y decía, y yo entre de mí estaba pasando la actitud de mierda, entonces, ¿qué sentirá una nena, verdad, en esta situación? Y eso me hizo cuestionarme mucho, pero a la hora decía, bueno, es trabajo, pero sí me hizo como recordar mucho la situación en Latinoamérica, lo que pasa, lo que nos pasa a muchas de nosotras, lo que pasa mucho es la actualidad, eso me hizo cuestionarme mucho, es como la única escena que he dicho, wow, fue pucha. Pero salió, ya salió incluso, y mi asistente me dijo, mierda, o sea, culo de acusación, porque de verdad, muy real, pero sí me sentí muy incómoda, aunque digamos que creo que sí lo volvería a hacer, no sé, porque creo que eso también alimenta muchos ejercicios con los que no estoy de acuerdo, pero pues a la hora del test, trabajo, y me pagaron súper bien por eso, digamos como que no me puedo quejar, pero sí, tengo como mi cuestionamiento. Ok, ok, ¿cómo haces para estar siempre lista? ¿Lista en qué sentido? Como, listo, vamos a grabar, estoy lista para lo que se venga. ¿Cómo haces para, pues porque físicamente hay un esfuerzo, hay una, orgánicamente hay cosas que pasan, ¿cómo haces para estar siempre lista? Pues depende como de qué tipo de escena tengas, ¿me entiendes? Porque si tengo una escena normal, si es un boy girl, pues normal, me paro, o sea, como cualquier otro trabajo, me aliso, me baño, me un desayuno, me lavo la carita, me asimillo la boquita y salgo a trabajar, porque eso tampoco tiene como mucha ciencia, ya de pronto si es un boy girl anal, ya sí, me preparo ya más físicamente, me hago un lavado, estoy limpia, para llegar limpia la grabación, así de entiendes, y lo mismo, mi bañito, me bañé bien, me cepillé y salí normal a trabajar, lo que tampoco es que digamos tenga algo mucho así, de repente uno quizás al final salió cansado, pero como cualquier otra cosa, o sea, se acostó a dormir, es como cuando uno tiene un ajetreo muy bravo con la novia o con el novio, ya terminó cansado y se acostó a dormir. Y tú tienes novio, tienes novio. Sí, algo así. ¿Y él qué piensa de todo esto? No, pues, no sé, él qué pensará, la verdad. Pero lo conoce. Ah, claro, sí, o sea, yo he hablado mucho de esto con él, pues, tampoco es que llevemos mucho, pero sí, estamos viendo algo, él no dice nada realmente. Pues dice que normal, es mi trabajo y en realidad sí, yo se lo he recalcado muchas veces, que es mi trabajo y que no lo pienso dejar, pues, por cada del mundo, yo ya estoy acostumbrada a algo y pues no pretendo cambiar por nadie, ¿me entiendes? ¿Prefieres algún tipo de penes en el momento de estar con una cena que tú digas, no, prefiero estos, grandes, pequeños, medianos, de los que llaman hongos? No, pues, no importa. Me da igual. ¡Guerrera! Sí. Perfecto. Alicia, ese tema de los exámenes médicos, ¿cómo funciona en esta industria? Bueno, pues, exámenes, cada que tú vayas a grabar una cena, tienes que tener exámenes de vigencia en 15 días, 15 días exactos, desde que te haces el examen a, ¿no? Son exámenes, creo que son 5 o 6, están en seria, clamidia, cotorrea, VIH. ¿Siempre te los están haciendo cada pelado? Sí, 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 sí. No me acuerdo bien cuántos son, pero, pues, son una lista de varios, y si uno acaba, acaba periódicamente, responsablemente, se los tiene que hacer. Y no es solo como de que, ay, no, yo grabo contenido y tengo que hacerme los exámenes, eso es algo que nos deberíamos que hacer todos, o sea, eso es un tema de salud y es algo complicado, o sea, es una pandemia fuerte que azota, o sea, digamos, como un VIH no nos va a matar, pero, pues, sí, o sea, no aguanta. Bueno, total responsabilidad, imagino que las productores... Sí, hay que tener responsabilidad con la cosa, o sea, es una pandemia, es una pandemia lo que está pasando actualmente, pues, ya se salió de las manos y el índice de VIH, no solo de VIH, sino de cuánta cantidad de enfermedades es, este, nada, y yo creo que una persona se puede contagiar más fácil por fuera de la industria, que en la industria misma, porque en la industria es algo que tú, ok, exámenes, 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 exámenes. No, me imagino, me imagino, ¿cómo será? Tú haces demasiado contenido, pues, ya nos contaste que haces las películas, haces videos, viajas, también haces contenido propio. ¿Qué fantasía puede tener por cumplir una persona como tú, Valde? Ay, yo tengo muchas fantasías. ¿En serio? Cuéntanos unas. Ay. Pero mira, que no son como tal fantasías que, que, como que quiero hacer converses, sino como fantasías con las que quiero hacer con, con, con mi novio, ¿sí me entiendes? Como un alino, ¿sí no? No sé. El que ya estamos hablando y como que, ay, como que qué rico hacerlo en la calle, como, como cositas así. El tema de exhibicionismo. Sí, no, no exhibicionismo, sino como adrenalina. Adrenalina, sí, el exhibicionismo, es una palabra adrenalina. Sí, como que, ay, estás delito. Sí, pero yo tengo muchas. Sí, la más loca que quieras, o sea, esa es una de tantas, pero que te digas, la más loca que yo no sé, quisiera vivirla. Aquí la pusimos a pensar. Sería como chévere, y no sé, a mí me gusta mucho los especiales de música electrónica, como cosas así. ¿Con una fiesta? En una fiesta, así como que, vamos. ¿Y tu novio te sigue en esas locuras? Sí, yo le he dicho, y sí, también es, es un crucero. Bueno, no, hay que cumplirlas, esas fantasías no se pueden quedar sin cumplir, para nada. Uno nunca puede perder la llama, con esa pasión, con esa intensidad. Claro, no me imagino. ¿Tu familia conoce lo que haces? Claro. ¿Y cómo fue esa reacción cuando les contaste? Mira, que fue una reacción muy buena, muy buena, de la gente que realmente me importa, de verdad. Sí. Mi mamá, mi nieto, mi familia de mi mamá, mis hermanos, y la familia por parte de mi papá, que es lo único que realmente me importa. De resto, me valió cuarta y media. Claro, igual es tu vida, y ahora lo ves como una profesión. Y ellos también. Ellos saben que este es tu trabajo. Exactamente, que es un trabajo netamente profesional. ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? Haciendo el culo me dé. Ese bicho está muy bueno, como haces tanto contenido. Haciendo el culo me dé. Exactamente. Pero te sueñas, por ejemplo, yo vi que tú tienes como un ranking en tu cuenta de Twitter, como que soy la pornstar, un número en tal plataforma, te sueñas ser la número uno. Pues mira, que obviamente si me sueño muchas cosas, pero no como tal ser la número uno, porque comparto como esta industria con muchas amigas, que son incluso de pronto quizás más buenas que yo. Entonces, me sueño con muchas cosas, pero me sueño grande al lado de mis amigas. Bueno, quizás sí la número uno, porque mis amigas se deben de ser. Entonces sí, me sueño siendo la número uno en algunas cosas de Colombia, sí, por qué no. Ok. ¿Y tú admiras el trabajo de Esperanza con mis, por ejemplo? Sí, ella tiene un trabajo, sí, ella tiene un buen trabajo para aquí, sí. ¿Mucho más relajado por ahora ya? No, a ella le da duro. A ella le da duro, a ella le dan duro. Jamás. Pero mira, que yo crecí como con otro tipo de actrices, o sea, no crecí tanto como con Esperanza, porque no, 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 no. Sí, pero sí es una mujer de mucho admirar. Ella fue la que está por la industria para adultos en Colombia, dijo que venga, hagamos un cabello, un capito, perdón. Pues siento yo que fue así, como que ya le fue dando mucha visibilidad a la industria, entonces eso es bueno. Y también le dio mucha normalidad, que somos mujeres normales, que nos dedicamos a la industria. Incluye a ella, tenía dos maridos, ella era... Todavía. Todavía los tiene. Tenía dos, tiene, todavía dos maría, entonces ves. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi culo. ¿Qué culo? Y lo explotas con toda... Ay, yo amo mi culo. Me encanta. Es hermoso. ¿Haces ejercicio para estar siempre en forma? Sí. Buena genética y ejercicio, la verdad. Es un poquito de ambas. Y la parte del cuerpo que más le miras a un hombre, no en una escena, sino que te digo, este hombre me cautivó por... Las manos. Las manos. Las manos. Usan las manos de hombre. Ya nos habían dicho en un programa anterior, una de las invitadas, que las manos la cautivaron. Las manos, las manos de hombre, los dedos blancos. ¿Para qué? No, simplemente son gustos. Tal vez me hacen un gusto diferente. Perfecto. Ok, vamos a una sección que se llama Yo nunca, nunca. ¿Cómo funciona? Básicamente, yo te sirvo unos shots. Digo, yo nunca, nunca he hecho esto. Si lo has hecho, te tomas el shot y nos penta la historia. Ok, claro. Listo, ya regresamos. Regresamos a Exhibiendo Mi Video Podcast con Alicia en esta sección que se llama Yo Nunca, Nunca. Nuestra meta, sacarte borracha. Vamos a ver, espero que no. Esperas que no, aunque obviamente es muy difícil para nosotros formular las preguntas cuando llegan personas que han hecho tantas cosas. Y lo vamos a probar. Vamos a ver. Listo, tenemos cinco shots. La dinámica es Yo te digo Yo Nunca, Nunca. Si lo has hecho, shots y nos cuentas la historia. Vamos con la primera. Yo nunca, nunca he sido descubierta masturbándome por alguien conocido. No. Nunca. No. ¿Te cuidas mucho de él? No, pues es que yo soy yo sola. Yo soy sola, pero nunca, ni más chiquita, necesariamente ahorita cuando estás en esta industria. Nunca. Creo que esos cuadros se nos van a quedar todos acá. Vamos a ver. Yo nunca, nunca me he masturbado delante de alguien, solo masturbar. ¿Solo masturbarme? Claro, pues yo tenía y yo soy el más. Pero por fuera de la industria. Por fuera de la industria. Bueno, sí. Listo. Vamos a tomarnos el guaro y nos cuentas la anécdota. Ay, me escucho. Ahí tienes agua si quieres pasarlo. No, pues fue algo muy sencillo. Estaba, vino, me necesito, agitame. Incluso este video de la semana pasada, estábamos en ningún tipo de intimidad. Y pasó. Simplemente yo empecé a masturbar y te estaba viendo y ya. Ok. Pero fue algo muy natural. No fue algo como que... Fue algo muy natural. Intimidad. De parida. Bueno. Obviamente cuando hago las películas, eso pasa todo el tiempo. Claro, o sea, como te digo, yo he tenido escenas donde me he masturbado al frente de alguien. Ya, y simplemente esa persona me ve. Claro, me imagino. Listo. Vamos con la tercera. Yo nunca, nunca he tenido un rapidín con alguien en la calle. No. Esa es la fantasía que nos diste ahorita. No la has cumplido, entonces obviamente no la has hecho. En la calle como tal. Listo. Rapidín es nada. No. Y en la casa, por ejemplo, con la mamá en el cuarto de al lado. Esa era muy típica. No, no, no. Tampoco. Yo nunca llevo un novio en la casa. ¿No? No. Bueno, me conoce el primer novio, pues. Y entonces, ¿qué estás esperando para llevarlo? Que algo se formalice. No, porque... No, porque hay algunas cosas que realmente no valen la pena. O sea, si yo, o sea, mi mamá es algo, o sea, mi mamá es algo sagrado, ¿sí tú entiendes? Imagínate, yo cada dos, tres meses estaría mostrando a alguien diferente, estaría dando a la cama bien diferente. Más lujo, porque yo no solo soy yo, sino que yo tengo dos hermanitos, a los cuales, pues, así ellos sean hombres, pues, aguantarle es un buen ejemplo. Entonces, no, yo no llamo en la casa. Ahí, listo. Vamos a ver cuál va a ser el que va a lograr conocer a la mamá de él. Listo. La siguiente. Yo nunca, nunca he estado con alguien sin saber su nombre. Obviamente... No, yo sí. Sí. Sin saber... Sí. Tómatelo, y ahorita nos cuentas la historia. Vamos a ver si logramos la última también. Cuéntanos qué pasó con quién. Creo que eso fue en Santa Marta. Yo estaba yo saliendo del colegio y fuimos a las curriones de hoy. Y bueno, yo no quería enroquecer. Y allá encontré un pelado. Creo que se llamaba Steven. O Esteban, una vez. Steven, creo que le decían ciego. Y tú viste sexo con Elen, ¿qué parte en el hotel? Sí, en el hotel de Elen, sí. O sea, no estaban los pedazos en el mismo hotel. No. Yo me acuerdo que me perdí todo ese día. A mí al otro día apareció en el hotel y mi vida estaba que moría porque ya no había aparecido la noche, tenía celular. Bueno. No, Karen, todas preocupadas buscando. Listo. Para ser desconocido, pasó un buen trato con Alicia. Sí, de pronto el sí, yo no tanto. No, porque no te gustó. Complicada la situación. ¿Por qué? Ay, no sé. Eso fue como muy rápido y como que se desparramó todo. Ay, no, no, no. Va bien, siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la última. Yo nunca, nunca he tenido sexo borracha. ¿Borracha? Sí, sí, borracha. No. ¿No? En una grabación de pronto no te has emborrachado de has tenido que trabajar borracha. Sí, sí lo has hecho. Bueno. Tómatelo y ahorita nos cuentas. Uy, este va bien. Está como maldita. Este está mal chiquito. Bueno, se salvaron dos aguardientes. ¿No te gusta tomar? No. No se quita a mi tomar. Ok. Aquí sí ponemos a todo el nombre de tomar. Soy. Me pasó una de mis primeras grabaciones en Europa. Creo que la primera. La primera. Estaba primitora. Ah, pero, polla, 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 polla. Ah, pero nerviosa. Me he comprado una botella de vodka y me he tomado a la mitad. Uy, me he una borrachera. ¿No te regañaron? Ah, claro. Me regañaron. El director, amigo mío, todavía, me regañó. Me dijo, comportes o le calcet los hacen ellos. Y yo, la plata. Y ahí se me dio cena. No, no. ¿Y qué hiciste el Cosby? Nada, o sea, como que me la borrachera. Me dijo, comportes y terminemos la arena y ya. Bueno, esa era la última. Y aprovechando esa anécdota, ¿te ha tocado grabar con personas que huelen, o que son desagradables, o que sientes como, ay, no, me tocó porque me tocó? Creo que sí. Creo que con chicas me han tocado. Me ha tocado, pero siempre existe la posibilidad. Ok, vamos a bañarnos. Claro que se dijeron eso. ¿Y todavía no andaba a bañarse a alguien? Claro, y también me iba a bañar yo. Ah, como para que reforzar la limpieza. Para dar el ejemplo. Ajá, también. Vamos a bañarnos. Perfecto. Alicia, bueno, se salvaron dos guaros. ¿Alguna otra anécdota que quieras contarles, a los que te siguen, a los que están en nuestro podcast, sobre ese mundo, en el que estás de ser una posta, de estar trabajando en la industria, un mensaje que quieras dejar? Sí, me gustaría decir que las mujeres que estamos en esta industria no solo somos actrices, sino que también tenemos trascendos diferentes, listas diferentes, que somos mujeres, personas, hombres, chicos, gays, pues hay de todo, y que no solo por ser de esta industria, tenemos que ser catalogados como unos de, no sé, no. Hay mujeres que son mujeres infachables, íntegras, estudiadas, y se dedican a esta industria, simplemente que nos den una oportunidad más amplia, todos tenemos oportunidades diferentes, y hay que saber aprovechar la que puedes agarrar. Claro, claro, qué bueno, Sara. Y por último, pues vamos a recordarles a todas sus redes, para que aquí en el programa las vamos a poner, pero es bueno que las menciones, para que todos te sigan, y puedas darte a conocer. Bueno, en todas mis redes, absolutamente en todas partes, me pueden conseguir como Alicia 13, en YouTube Naranja, en X, en todas esas plataformas, más y así de hecho me pueden conseguir como Alicia 13, igualmente, aparecen como Alicia 13 en Instagram, en Twitter, en TikTok. ¿Quiénes son mis fans? También, o sea, como te digo, en todas las plataformas, más y así de hecho me pueden conseguir como Alicia 13, y si no, pues puedes visitar mi Twitter, que ahí van a encontrar todo mi contenido, más 18, que solo está en mi Twitter. Correcto, como todos saben, Twitter permite subir esos contenidos, y por ahí es donde te conocimos, y por ahí te quisimos invitar a este programa. Alicia, mil gracias por estar en exhibiendo mi video podcast, ¿cómo te sentiste? Muy rico, gracias por invitarme. A ti por aceptar, espero que puedas crecer mucho en esta industria, que de verdad puedas lograr tus sueños por medio de esta industria, ya que ya eres también empresaria, entonces vamos por Benjamín. A todos, muchas gracias, recuerden seguirnos, suscribirse al canal, darle like, compartirlo, y bueno, y bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!